Durante sus primeros tres añitos de vida, Micaela no tuvo un acta de nacimiento ni DNI. Después de haber quedado huérfana de padre y madre, su abuelita quedó a su cuidado y solo contaba con una copia del certificado de nacido vivo de la bebé para poder identificarla. Micaelita acompaña día a día a su abuelita a hacer reciclaje en las calles, lo que las expone a diversas enfermedades. Su caso llegó a las pantallas de televisión y de inmediato nos acercamos a atender a la pequeña que no recibía atención médica ni podía ser inscrita en un colegio por falta de identificación. En Renec facilitamos el trámite ya que su abuelita, Hermelinda, no cuenta con los recursos para poder trasladarse a una agencia ni mucho menos costear un DNI. Sin embargo, al contar solo con una copia del certificado de nacido vivo, solicitamos una constancia al Hospital de Huaycán para validar el nacimiento e inscribir a Micaela, quien hoy ya cuenta con su acta de nacimiento y su primer DNI con el que podrá acceder a programas del Estado para su cuidado y protección. Hoy esta pequeña está oficialmente inscrita como Micaela. Si conoces un caso similar, no dudes en hacérnoslo saber, llamando al 0800 11 040 desde un teléfono fijo o al 315 27 00 o 315 4000 anexo 1900 desde un celular. Juntos cerremos brechas de indocumentación. ¡Gracias por ver el video!